Desgraciadamente Bob Esponja se nos ha ido de Brawl Stars Y como ya sabes hemos tenido el crustáceo cascarudo o el crustáceo crujiente dentro del juego En el cual hemos conseguido muchísimos Star Drops legendarios, hipercargas, power mills, prácticamente todo, skins incluso guapísimas Así que hoy, ¿qué te parece si hacemos una recopilación de todos los Star Drops que me ha tocado esta temporada? Recuerda dejar tu like y suscribirte porque este vídeo lo estoy grabando el 20 de septiembre Por si no lo sabes estoy en Japón haciendo cosas muy pero que muy épicas Y os he dejado un vídeo diario con su miniatura, su título, su descripción, las etiquetas, el no sé qué, el no sé cuánto, por favor Vuelvo justamente el mismo día que sale el siguiente pase de batalla Así que disfruta de esta temporada y la recopilación de los Star Drops, vamos para allá ¿Vamos a ver si son todos así? Entiendo que sí, ¿verdad? Nuevo menú de fuerza, tenemos un Star Drop legendario, me gusta esto Y ojo porque más legendarios, oye me voy a chetar la cuenta eh chavales Duplicador, ah no, pero duplicador de experiencia 2000 y este era 500 No sé cuánta diferencia habrá de cuántos Power Meals o yo que sé Pero otro Star Drops legendario y por último, madre mía, otro Star Drops legendario Uno, dos, tres, cuatro Star Drops legendarios que voy a abrir en este vídeo Deja tu like porque madre mía cuántos billetes que son aquí Y mientras tanto te voy a comentar algunas notas de la actualización que han metido de este mantenimiento Que seguramente ni te hayas enterado pero tenemos novedades Se han solucionado el problema de los jugadores que se quedaban atascados en el 92% durante la pantalla de carga O sea que tú cuando estabas cargando un juego se te quedaba en el 92% y no seguía para adelante O sea se quedaba ahí parado Se ha corregido el problema por el que algunas partidas con medusas mostraban un resultado incorrecto Una vez finalizada la partida O sea que tú estabas jugando tu partida tranquilamente Y de repente pues bueno tenías un resultado incorrecto Pues es lo que dice ¿no Héctor? Es que estás explicando las cosas que están escritas Es que de verdad A lo mejor no te has metido en la parte de novedades y es mejor que te lo cuente yo aquí Tranquilamente mientras abrimos a Star Drops otro legendario etcétera etcétera Estamos tranquilitos Se ha corregido un fallo en las partidas de terreno de práctica en supervivencia trío Pues bueno yo no sé que pasaba la verdad en terreno de práctica Pero vamos con el legendario Importante que lo sepas Me gustaría una skin bastante bacana ¿eh? Nos falta poquito para desbloquear todo Me falta subir algún brawler que otro y tal Pero habilidades estelares me tiene que tocar muchísimo O sea vamos para allá porque nos toca Nos toca la skin de Crow Crow Capitán Muy bien ¿eh? Me gusta la verdad Se ha corregido un error que hacía que las partidas igualadas durasen más de lo previsto Bueno yo también Bueno se me acaba de Ah que bien Hola ¿me escucháis? Hola Nadie se lo esperaba Pero bueno Ojo Nadie se espera este drop legendario por la cara Tranquilidad Vamos a ver que nos toca por aquí Y es ni más ni menos que un spray de Showdown Bueno está bien Segundo drop legendario Recuerda código H3Z que no se te olvide Vamos por allá porque nos toca Una skin de Edgar Bueno Edgar mexicano está bien Gatito Gatillo veloz Oh bueno Es un bandido No es mexicano O bueno no sé exactamente si tendrá algo que ver con México Pero bueno parecía que sí la verdad Y ojito con el pin que muy bien me gusta la verdad Interesante Vamos a comprar otro premio star legendario por aquí Y sí chicos quiero comprar los cuatro en total Así que abrimos rápidamente porque tenemos la última corrección de todas Antes de otra cosa Se ha corregido la hipercarga de What? Esperate que me Ay que me ha tocado ya Mariscal Rube Chavales Ostras Ah pensaba que eran tres premios star y era solo uno Bueno pues abrimos el star drop legendario Ojo por aquí porque tenemos el primer star drop que es súper especial Normalito por aquí Súper especial otra vez Venga va Venga va Venga va Venga va por favor Algo más de súper especial tío Legendario Es que no nos ha tocado nada bueno Por diosito Dame una skin guapa Dame algo que no tenga Algo que bueno Una skin de Lola Lola Kitsune Lola intergaláctica La pobre Lola la tengo a nivel uno Vamos a abrir este drop legendario Junto a diez premios star Importante eso Así que vamos rápidamente por aquí Súper especial Mítico Que nos toca un spray Bueno un spray bastante amarillo la verdad Súper especial Especial Venga va con un épico Sí Let's go Drop legendario Vamos a abrir cuatro en total en este vídeo creo Tenemos Uh Habilidad estelar de Amber Absorción ignia Cuando se encuentra cerca de un charco de líquido ignio Amber lo utiliza para recargar su aliento de fuerza Un fuego Héctor Un 50% más rápido Ni tan mal eh Seguimos chavales Muy bien eh Drop legendario así de chilling Me gusta ¿Te imaginas que me toca otra habilidad estelar de Amber? Por la cara No creo ¿verdad? 3 2 1 Vamos para allá porque nos toca Uh skin de Emz No está mal la verdad Emz Harajuku Harajuku mira como baila Ay Harajuku Ay madre mía Ay madre mía Y ya que estamos chavales como después Vamos a abrir un montón de cosas Pues bueno pillo por aquí otros 10 star drops Y un drop legendario importante ¡Oh! ¡Otro legendario! ¿Qué? Chavales Otro drop legendario Llevamos 2 en este vídeo De verdad deja un like Código H3Z Muy importante Porque tenemos que abrir luego otro más Y otro más ¿Pero qué es esto? 4 drops legendario No pasa nada Tranquilidad No Mítico Uy madre mía Te imaginas otro legendario por la cara No 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 Está bien Tranquilidad De 2 ofertas De 10 star drops Me han tocado los 2 legendarios Me gusta Y ahora tenemos el siguiente legendario Así que tenemos este drop legendario El anterior El anterior Y el último de Crow Que abriremos más tarde Primero vamos a por Hank Otra vez Otra vez mil blines ¿Qué es esto? 49 gemas que me tengo que gastar chicos De verdad Dejar un like Por Dios Que son muchísimas gemas Para llegar a la parte final Y conseguir el star drop legendario Ojo porque tenemos el primer especial Seguimos con un super especial Ahora épico Ahora épico Nah super especial Vamos sube No sube tío No sube No sube No sube Venga la legendario Ahora por favor Ah me he quedado Bueno pues 99 gemas Que me gasto 4500 Y ahora si que si llegamos a la parte final Con 10 premios star Y un premio legendario Ojito porque queda otro minijuego aún Que no se os olvide Épico Se viene Calienta la máquina Me gusta como calienta Este va a ser Épico también Ay super especial Venga va si adivino Yo quiero un legendario Siempre que nos han tocado las ofertas De 10 premios star Era un legendario Así sueltecillo Debería estar Debería estar por aquí Debería estar por aquí No está Jodeik te quiero Mípico no toca legendario Y tocan 500 blines De verdad Oye lo de tener la cuenta Ya más o menos maxeada No me está gustando nada No me están tocando buenas cosas He de decirte Pero bueno Seguimos con un épico Y venga va Rematamos con legendario Pin de Janet Rematamos ahora si que si Con un legendario Que es ni más ni menos Que 1000 blines 1000 monedas Lo siguiente que va a ser 1000 billetes crustáceos Y antes de seguir Vamos a comprar estas cositas Por aquí que tenemos Ni más ni menos que Oh premio star legendario Seguimos con otro legendario Te imaginas 4 legendarios Ay se nos fastidió Pero ojo porque tenemos 2 ofertas más Son premios al azar Y por último Ni menos importante que Otro premio legendario Junto a gratuito Que pues bueno No es nada Dejar vuestro like Muy importante Porque chavales Estamos gastando Muchísimos billetes crustáceos Código H3Z 3000 blines por aquí Y vamos a empezar a abrir Unos cuantos drops Que nos viene bastante bien Aunque bueno Llevo un ratito Y no me está tocando nada Es especial y súper especial Así que chavales Creo que esto lo pasamos rápido Y vamos directamente A por el legendario No llegamos ni a épico Oh my god Pero que es esto Ojo épico Mítico Let's go 500 blines Y llegamos al legendario Que va a ser ni más ni menos Que 1000 blines Continuamos con el siguiente drop legendario En este caso tenemos 1000 blines por aquí Y espero que no me toquen Otros 1000 blines Vale Habilidad de sedar de otis Disparo un 33% más de tinta Me gusta Y voy con el último premio star Que en este caso Bueno pues me va a tocar algún legendario Así sueltecito No antes de llegar Al premio star legendario Asegurado No Súper especial Seguimos con especial Seguimos con Súper épico Épico Un pin de tara Un pin de tara Menos mal Ya me tocaba algo Menos mal Una tecnidad Más dark day Pues nada chavales Hemos llegado al drop legendario No me ha tocado nada Increíble El pin de tara Y ya está Vamos a ver que nos toca por aquí Que va a ser ni más ni menos Que Es complicado De verdad Es complicado Cuando tienes la cuenta maxeada Porque te encuentras estas cosas Y dices Tío Me estoy gastando los billetes Crustáceos Para nada Siguiente día del evento Vamos a conseguir por aquí cositas Y chavales Vamos a ir solo a los drops legendarios Porque hay muchísimas cosas Que ya por ejemplo Tengo conexión perdida ¿Verdad? Me va a dar conexión Uy Hipercarga Y premios Nada pero es que Conexión perdida Chicos Se me raya el juego Tenemos dos drops legendarios Así que vamos a verlo por aquí 4500 billetes Son bastantes Pero bueno Vamos para allá Porque tenemos de primeras Pues este especial Seguimos con otro especial Seguimos con otro especial Un café Un café Épico Y ni más ni menos que Otro épico chicos Un poquito rarillo esto Pero bueno Pin de Perl Que viene bastante bien Junto a este drop legendario Que va a ser Mil blines 10.000 billetes más Para próximas aperturas Vamos con este premio Estar legendario Aparte de los 250 créditos Que bueno La verdad que no sé que sería Pero algo que no nos renta ahora mismo Porque vamos a comprar esto Y Jolín tío Mil monedas Es que me estoy gastando mucho Necesito habilidades estelares Cosas por el estilo Conseguimos la skin de Jessie Así que la desbloqueamos También podemos jugar con ella Podemos jugar con Frank Y con Jessie Por ahora Y vamos a ver Que nos toca por aquí En caso de que me toque Algún pin De por ejemplo Yo que sé Max Pues puedo conseguir a Max Y en este caso Podré utilizarlo también Pero claro Súper especial Uy genio Para desbloquear Ojito con esa Pero va a ser muy Épico 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 Este es legendario Chicas, este Vaya Todo especial Mítico Casi al legendario, 200 puntitos de fuerza Y vamos con este legendario que es 500 créditos, es que chicos, hay que conseguir Mejorar la cuenta lo máximo posible Chavales, vamos a cobrar por aquí el premio Star legendario Y 10 premios Star también Así que ojo, puede que nos toque algo bastante interesante No te preocupes porque vamos a seguir fusionando En este vídeo de eso No te puedo llegar a creer De esto trata el vídeo, pero chavales Un drop legendario más, menos mal Tenemos dos en este vídeo asegurados ¿Todo por qué? Pues porque está el código H3Z Puesto, chavales, fijaros ahí que animación Más guapa Vamos a ver que nos toca por aquí 3, 2, 1 y... Una habilidad estelar del señorito Squeak Las explosiones de bombas viscosas Secundarias del super de Squeak También ralentizan a los rivales, no sé si es la mejor O la peor, dímelo para abajo por comentarios porque Sí que es verdad que estoy un poco perdido y seguimos Oye, de repente otro legendario no estaría mal No así gracios... Uy, graciosín, graciosín, duplicadores Seguimos con créditos, continuamos con otro especial Nada nuevo, chicos Nada nuevo Y oye, ¿cuáles serán los próximos brawlers que fusionaremos? Intentamos fusionar a 3 brawlers Es que va a ser complicado hacerlo, ¿eh? Pero bueno, si funciona, te una ¡Ojo el legendario! Voy a comprarme la única oferta que me puedo comprar, chicos Porque pues no me arrenda gastarme más billetes O sea, lo siento mucho Son demasiados ya Recordad código H3Z Y me compro esta oferta que son 5 premios Star Iwik, hacemos una cosa Si me toca aquí un premio legendario No te pago la oferta que acabas de comprarte Me parece genial ¿Sí? Vale, por favor que toque, tío O sea, debería tocar ahora, ¿eh? Especial por aquí Ay, súper especial ¡Ojo! Uy, sí, Iwik ¿No estás un poquito nervioso, tío? A la tercera me la vencida Uy, súper especial, Iwik ¿No estás nervioso, Iwik? No lo estoy porque sé que no va a tocar Típico legendario, por favor Nah, tío Me faltan dos, ¿verdad? Creo que sí Me toca por aquí el pin del primo Que está bien Ay, esto son a monedas Yo creo que el último es legendario ¿Sí? ¿Épico? Me toca Nada, nada Dani, necesito tu suerte, tío Que te ha tocado dos hipercargas Nah, son a monedas Nah, Dani, no Pero voy a tocar mil monedas en un legendario Ya, bueno, pero también puede tocar Yo que sé, que te caiga un barco en la cabeza No queremos eso Pero puede pasar también Puede ser, sí Fíjate la cantidad de cosas que tenemos por aquí Tenemos premio legendario Otro premio legendario Y ya de paso pues abrimos los demás, ¿verdad? Empiezo por este Cuatro mil ochocientos billetes crustáceos Y chavales, venga, va Algún legendario me tienen que soltar más Aparte de este Épico Empezamos con Bueno, un pin de león Que está bastante bien en el día de hoy Y ojito porque seguimos con otro épico Que va a ser Otro pin Que en este caso es de Dynamite Perfecto Seguimos con otro pin ¿Te imaginas? No, otro pin No, ya vamos cambiando un poquito Creo que es el último, ¿verdad? Efectivamente Tres Dos Uno Uh, habilidad estelar de RT Grabación RT y sus piernas reciben un 20% menos de daño Cuando están separados Ojo No sé si es la buena o es la mala Pero está bastante bien Seguimos con este premio star legendario A ver que nos toca Dos mil novecientos Oye, está muy bien, ¿eh? De precio Chavales, está bastante bien Pero bueno, vamos a darle por aquí ¿Qué es? Ay, está bien de precio Pero por mil líneas Me da a mí que no está tan bien La oferta de hipercarga Y un premio star Solo uno Pues no me la voy a pillar, chicos Lo siento Para mil de oro Como que no es plan, la verdad Y sí que es verdad Que cinco premios star Está bastante bien Nueve mil quinientos Son bastantes Uf Me iba a meter a la tienda A recargar el código H3Z Y unas cuantas gemas Efectivamente Pues qué suerte, ¿no? Seiscientas moneditas Chavales Qué bueno Así que ya lo tenemos por aquí Todo listo Y ochenta gemas más Porque sí, chavales Unos poquitos billetes crustáceos Que me vienen de locos, ¿eh? Hay que pillar los ochenta por aquí Que vienen muy bien ¡Soy tonto! Soy tonto Bueno, da igual Voy a pillar esto Vale, no llegaba O sea, no llegaba a dar los billetes Pero bueno Tres mil líneas por aquí Y abrimos diez premios star Que por favor, que sea alguno legendario Alguno legendario Alguno legendario Alguno legendario Alguno legendario No, 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 no Oye, porfa Mítico Sí Mítico, no Doscientos puntos Ni siquiera Un pin de Chester Uf No es que sea lo mejor, la verdad Para un drop mítico Pero bueno El legendario se está como Haciendo un pin de Janet Oye, ¿cuántos pins me va a tocar, chicos? ¿Otro pin más? Otro No, duplicadores No sé cuántos pins me faltan Cuántas reacciones Pero llevo muchísimas, chavales Y premios star de hipercarga Que bueno, pues Mil billetes Mil, sí Solo por el vídeo Y solo por la recopilación Porque sí Ahora mismo ya sabéis que estoy en Japón Y este vídeo, pues bueno Lo estoy grabando separado Así que Ochenta gemas por aquí Más Dos mil quinientos billetes crustáceos Y ahora sí Nos da perfectamente Para estos cinco premios star Y unos dos mil blines Que nos vienen genial también Así que Por favor Dime que merece la pena Dime que por lo menos Me toca un legendario Dime que me toca por lo menos Dime que me toca por lo menos No me va a tocar nada, chicos No me va a tocar nada No me va a tocar nada Ay, último drop, eh Último drop de todos Y Vamos Por favor Ah, increíble, chicos Increíble Y hasta aquí el vídeo Si quieres más videítos Te dejo otro que te puede llegar a interesar Recuerda suscribirte Tu fuerte like Código H3Z Y nos vemos en el próximo Chao, chao